Vecinos de Sierras Chicas realizaron una presentación para que se activen las obras que prevengan futuros desastres como el ocurrido el 15 de febrero pasado. Va a realizar lo que se llama un amparo ambiental, para que la gente comprenda es un pedido que no tiene que ver con reclamo de dinero ni de reparaciones a viviendas, es simplemente para que la justicia le ordene a la provincia que comience de manera inmediata con todas las obras necesarias para que cuando comiencen las nuevas lluvias no se produzcan las inundaciones. ¿Cuáles son estas obras inmediatas? Forestación, la construcción de lo que se llama mini diques de contención. Hemos hecho todo a través de especialistas en la materia y le presentamos al juez esta medida para que lo ordene. Se llega a esta presentación porque desde que el 15 de febrero nos inundamos no hemos tenido ninguna respuesta, solamente se han sacado algunos troncos de los ríos, nuestras vidas corren peligro y es todo el corredor de sierras chicas, toda una región que está en riesgo, está en riesgo nuestras vidas. Eso nuestras autoridades políticas no lo entienden. Nuestro intendente Daniel Salivi se está manejando con un proyecto que hemos hecho los vecinos con especialistas de la universidad porque no son capaces de asumir la responsabilidad que tienen en el Ejecutivo para cuidar nuestras vidas. Y es importante también destacar que para el caso de que el juez de aquí, de la provincia, no lo considere, ya sea por una cuestión política, no podría ser por otro motivo, hay que ser claro, por una funcionalidad para con el gobierno de la provincia, vamos directamente a la Corte Suprema de Justicia por Persaltum. Es decir, esta vez de la Sota no nos va a poder evitar. La Sota no nos va a poder evitar.